El gobierno alega motivos técnicos para no llevar migrantes a ese aeropuerto, pero no explica exactamente cuáles son esos motivos. La realidad se la vamos a contar. La empresa que gestiona ese aeropuerto tiene una deuda de más de 6 millones de euros con Hacienda. Y va a ser un jugoso negocio para un aeropuerto fantasma. Ellos aseguraban que reunían todas las condiciones para acoger a los migrantes. Haciendo ver que lo que quieren hacer es una acción humanitaria, cuando claramente detrás hay un negocio. Y de mucho dinero. El gobierno les iba a pagar supuestamente 1,3 millones de euros al mes. Ahora sabemos que su dueño es uno de los mayores morosos de Hacienda. Y como una empresa que debe más de 6 millones de euros al fisco, puede conseguir un contrato público. Una empresa incluida en el listado de deudores tributarios no podrá contratar con la administración del Estado, a no ser que alcance un acuerdo. Pero hay más. Aparece en el sumario de Coldob. Vean lo que dice Aldama en este correo. Este transporte es diferente a los demás. Esta ya se convierte en un negocio a tres bandas con el aeropuerto de Ciudad Real. Vamos a traer esas mascarillas. La facturación del aeropuerto se dispara en plena pandemia, aunque sigue con pérdidas. Y atención, porque su propietario también está en la agenda del famoso viaje de Delsia a España. Aldama le tenía preparada una reunión con la vicepresidenta de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!